¿Está usted descubriendo las bellezas de Andalucía? Enriqueciendo mi herbario. Mirtasia comune. Aquí se le llama Arrayán. ¿Arrayán? Sí, sí. Lo anotaré. ¿Conachi? Conachi, conachi. ¿Y Riega? Riega, Riega. ¿Está bien así? Perfecto. Gracias, don Francisco. La vándula oficinal. ¿Todo eso? Aquí se le llama Lucema. ¿A Lucema? Qué bonito nombre. Suena árabe. En Francia le decimos la vonde. Repítelo. La vonde. Sus labios se abren como una flor. Eso, don Francisco, es galantería aplicada a la botánica. Dígame, por favor. Sí. ¿A Lucema se escribe conachi? Aquí en Andalucía todo se escribe conachi.